Cuestión. Desde el Grupo Popular, yo en primera persona y todos los miembros de mi grupo condenamos las palabras que ayer recibió en el Congreso de los Diputados la ministra Montero. No nos parece bien, nunca nos ha parecido bien ese tipo de violencia política de agresión parlamentaria, pero no nos ha parecido bien ahora cuando les toca a ustedes, ni antes cuando nos tocaba a nosotras. No nos ha parecido bien nunca cuando se dirigían escraches contra nuestras diputadas y nuestras alcaldesas, cuando algunos de ustedes se ponían camisetas donde se azotaba a nuestra alcaldesa. No nos parecía bien cuando la señora Botella, el señor de Podemos, señor Pablo Iglesias, le decía lo mismo que ayer se escuchó la señora Montero. No nos ha parecido bien cuando a nosotras nos hacían escraches, cuando a mí también sus acólitos se dirigían contra mí con una violencia que no, nunca se puede permitir. Ni vosotras, ni nosotras, ninguna. No sean ustedes tan sensibles y hagamos tabula rasa, pero todas, porque ustedes no tienen más derechos que las diputadas de este lado de la bancada. No los tienen.